Déjame decirte algo que no quiero ya más sufrir Cuando te miro y lo pienso, lejos no te quiero de mí Nunca pude imaginarlo, que el amor puede acabar Ni siquiera en un momento, que todo esto pueda pasar Si tú te vas, si tú te vas, si tú me dejas Mis sentimientos se perderán Si tú te vas, si tú te vas, si tú te alejas Mi corazón no mandará Déjame decirte algo que no quiero ya más sufrir Cuando te miro y lo pienso, lejos no te quiero de mí Nunca pude imaginarlo, que el amor puede acabar Ni siquiera en un momento, que todo esto pueda pasar Si tú te vas, si tú te vas, si tú me dejas Mis sentimientos se perderán Si tú te vas, si tú te vas, si tú te alejas Mi corazón no mandará Si tú te vas, si tú te vas, si tú me dejas Mis sentimientos se perderán Mi sentimientos se perderán Si tú te vas, si tú te vas, si tú te alejas Mi corazón no mandará Si tú te vas, si tú te vas, si tú me dejas Mis sentimientos se perderán Si tú te vas, si tú te vas, si tú me dejas